el objetivo de este vídeo es instalar en nuestra distribución fedora 35 la versión 7.0.2 de grado para ello vamos a ir a su sitio web oficial y posteriormente daremos clic sobre el botón de instalación de grado aquí nos mostrarán unas instrucciones de instalación al igual que una nota que nos dice que la versión actual de grado es la 7.2 también algunos requisitos previos para hacer la instalación de grado como tener instalado en nuestra distribución la versión 8 del jdk de java para comprobar que cumplimos este requisito vamos a abrir nuestro terminal y vamos a ejecutar el comando que nos menciona como pueden observar aquí nos muestra el mensaje de que el comando no se ha encontrado por lo tanto no tendremos instalado java estas instrucciones que se ponen a disposición en el sitio web oficial en las que yo voy a realizar sirven para cualquier versión de grado y si ustedes se preguntan por qué voy a instalar la versión 7.0.2 cuando está disponible la 7.2 es porque la documentación de android developer menciona que actualmente tiene el soporte en android estudio para la versión mínima de 7.0.2 y también los requisitos es que se ejecute mediante el jdk de java 11 por lo tanto como primera instancia vamos a realizar la instalación del jdk 11 de java como no estoy seguro cual es el comando correcto para instalar el jdk voy a ejecutar el auxiliar search para que me ayude a buscar el comando como podemos observar estas son todas la lista de paquetes que traen consigo la palabra jdk y aquí vamos a encontrar la versión que nosotros deseamos entonces ahora sí podemos realizar la instalación sudo dnf install confirmamos la instalación sudo dnf install sudo dnf install Y una vez instalado comprobamos la versión de Java. Como podemos observar ahora estamos ejecutando el OpenJDK 11.0.13. Realizada la instalación de Java, ahora vamos a hacer la instalación de Gradle. Para ello aquí tenemos varios métodos de instalación. Nosotros vamos a escoger la instalación manual. Para realizar la instalación manual vamos a dar clic sobre el apartado de descargas. Y se nos mostrará las versiones de lanzamiento. Buscaremos la versión que nos compete. En este caso será la 7.0.2. Y daré clic sobre la opción Complete. Esperamos a que el archivo se descargue. Y aquí tenemos el resultado. Una vez terminada la descarga nos vamos a ir a nuestro gestor de archivos. A la carpeta de descargas. Encontraremos el archivo descargado. Y vamos a proceder a descomprimirlo. Descomprimido el archivo daremos clic sobre la carpeta y la cortaremos. El siguiente paso es opcional donde ustedes guarden esta carpeta. Pero yo realizaré el guardado de la carpeta en mi carpeta Home. En una carpeta llamada Application. Y voy a proceder a crear una nueva carpeta con el nombre Gradle. Aquí mismo pegaré dicha carpeta. Ustedes pueden realizar este mismo procedimiento en otras ubicaciones. En Computer. Y pegarla en la carpeta OPT. Aquí darían clic derecho. Nueva carpeta. Y crearían Gradle. Bien. Una vez realizado ese proceso. Vamos a irnos nuevamente a la terminal. Y vamos a listar. Nuestra carpeta. Con la versión 7.0.2 de Gradle. Primero. Ocuparemos el S para saber en donde estamos. Como podemos observar, estamos en la ruta principal. Por lo tanto, vamos a listar nuevamente con LS. Application. Gradle. Gradle 7.0.2. Y aquí están todas las carpetas que contiene esta versión. Bien. Ahora lo que sigue es. Crear un archivo llamado Gradle.sh. Dentro del sistema de Linux. Para ello vamos a usar sudo. También nano. Y crearemos la carpeta en etc. Profile.d. Y el nombre Gradle.sh. Ingresamos nuestra contraseña. Y aquí adentro. Vamos a escribir lo siguiente. Como primera instancia. Vamos a exportar. Una variable. Llamado. Gradle.hom. Que tendrá como valor. Nuestra carpeta home. Gradle.hom. El nombre de nuestro usuario. Posteriormente. El nombre de la carpeta application. Y Gradle. Gradle.hom. Y el nombre de la carpeta versión de Gradle.hom. Cabe mencionar que si ustedes realizaron el copiado de esta carpeta en otra ruta. Pues tendrán que poner aquí. La ruta en donde se guardaron este archivo. Gradle.hom. Vamos también a exportar. Gradle.hom. El pad.hom. El pad.hom. Gradle.hom. Seguido de la carpeta bin. E imprimimos. E imprimimos. Nuevamente. El pad. Realizado. Esto. Guardaremos. La carpeta. Y procederemos a darle. Permisos. De ejecución. Y también. El siguiente permiso. Si el comando. No funciona. Entramos en modo administrativo. Y ejecutamos. Nuevamente. Dicho comando. Como van a observar. El comando ya no causó ningún problema. Y finalmente. Verificamos la versión de Gradle.hom. Si todo ha salido bien. Obtendremos. El siguiente mensaje. Que hemos instalado. En nuestro pad.hom. De linux. La versión. 7.0.2. De Gradle.hom. Está ejecutando. También. Una versión. De Kotlin. 1.4.31. Grovy. 3.0.7. Y. Corriendo. Bajo. El. Java. Virtual Machine. 11.0.13. El. 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 El.